Vamos con Inés Antezana, que nos va a confirmar que el corso de corzos estaría suspendido. Bueno, Inés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Efectivamente, a instantes nada más, autoridades del municipio de Cochabamba han señalado de que se suspende el corso de corzos. Esto en solidaridad con las inundaciones que han estado afectando al departamento en los últimos días, al igual que también a raíz de los sucesos acontecidos en la ciudad de Oruro, ellos han pedido a las autoridades también que se pueda esclarecer. De momento ha quedado suspendido el corso de corzos que tenía que desarrollarse, ¿no? Bien, este sábado, el fin de semana. Sin embargo, esto es lo que nos han confirmado las autoridades, esta actividad se suspende. Hasta nuevo aviso, ellos van a informar más adelante si es una asociación definitiva o si se va a reprogramar para otra fecha durante esta gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!